Espero que no te importe que haya venido Horacio. Gracias. Para nada. Lo que sea que me tengas que decir, es mejor que me lo digas frente a Horacio. ¿Por qué dices eso? Bueno, lo dice por inercia. Como es mi asistente, así dice siempre, ¿verdad? Siéntate, por favor. Sí, bueno, nos sentamos. En este momento, olvídense del trabajo, no estamos aquí por eso. ¿Tú dirás qué es lo que me tienes que decir? No es lo que te tengo que decir, sino a quién te voy a presentar. Mira. ¡Ay, Pili, qué bueno que llegaron! Hola, hola. Él es Horacio, mi marido. Mónica, una amiga. Hola, Pili. Mucho gusto, Alfredo Cáceres, para servirles. ¿Qué tal? Ella es mi amiga Pili, ¿eh? Por favor, por favor, siéntate, siéntate. Gracias por invitarme. ¿Y a qué se debe este encuentro? Bueno, pues Pili y yo habíamos pensado que como Alfredo envió hace poco, tú estás sola. Qué mejor que se conociera, ¿no? Yo encantada. Qué buena idea. ¡Ay, qué bueno! Me parece súper interesante lo que haces. Creo que me voy a inscribir a tus clases. Uy, bienvenida cuando quieras. Me dijo que tienes dos perros. Sí, Lima y Aya. Yo tengo uno. ¿No te gustaría ir al Parque La Mexicana a pasearlos? Sí, tengo muchísimas ganas de conocerlo. Bueno, nosotros los dejamos para que se pongan de acuerdo para pasear a sus perros. La cuenta, joven. De ninguna manera, yo pago. Pueden irse tranquilos. Perfecto. Bueno, hasta luego. Voy a pedir el carro de una vez. Pues sí, es buena idea, ¿eh? Muy buena. Un placer, muy placer. Hermana. Qué cara, papá. ¿Pasó algo? No, nada. Venimos de presentarle a Mónica un galán. Es un amigo de Pili. Pili, mi amiga. Ay, no saben qué hombre tan encantador. Mamá, ¿en qué anda? De casa me entera. Y no me tiene nada contento. Ay, 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 Horacio. No empieces. Ay, bueno, ya. ¿Y cómo está, Nico? Pues está muy bien. Ahorita le están haciendo limpieza de catéter, así que me vine con Elena. Ay, hoy sí me toca pasar a ver. Aunque sea un ratito. Sí, mamá, sí. ¡Guau! Ay, qué gusto. Nos encontramos todos aquí, sin ponernos de acuerdo. Hola. Horacio, pensaba encontrarme solo con mi esposa. Pero bueno, dado que las cosas se iban así, aprovecho para pedirles, para conocer su opinión. Elena quiere decirle a nuestro hijo Nicolás que es adoptado. No tienes por qué involucrar a mi familia en esto, ¿sí? Esto lo tenemos que resolver entre nosotros. Perdón, pero es que si lo hago es para ver si entre todos pues te hacemos entrar en razón, mi amor. Con permiso. Voy con Nicolás. A ver, mi vida. Yo siempre. Perdón si fui impropio al involucrarlos, pero todos somos familia, ¿no? Tú sabes que yo siempre he sido partidario de que Nicolás sepa la verdad. No, no. A mí me parece que está muy chico para recibir una noticia, ¿sí? Y yo soy de la opinión que debieron decírselo desde que lo adoptaron. Horacio, ¿pero cómo? Si se los dieron de brazos. Ay, señor. Irene, ¿tú qué piensas? Yo estoy de acuerdo con mi mamá. Está muy chico para saberlo. Bueno, yo esperaba estar un rato con Elena, pero en vista de lo sucedido me voy. ¿Te quedas? No, no, no. También me voy contigo. Me voy, me voy. Con permiso. Bueno, adiós, hijita. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Era Pili. Mónica y Alfredo congeniaron de maravilla. Se fueron a comer y luego al cine. ¿De quién hablan? De Mónica, de mi asistente y de un fulano que tu mamá le presentó. Ya ven que le encanta andar de casamentera. Mamá, ya que eres tan buena, deberías de buscarle alguien a Irene, ¿eh? Qué chistosita, ¿eh? Yo no necesito que me consigan a nadie. Y yo lo que menos necesito es escuchar pleitos familiares. Voy al club. Va, mis amores. Va, pa. Adiós, ¿eh? Mami, para mí no tendrás a alguien a quien presentarme. No, tú no necesitas que te presente a nadie. Al contrario, lo que necesitas es que te los espante. ¿Te gusta cada espécimen? Hola, hola. ¿Todavía alcanzo algo de comer? Sí, sí, claro. Siéntate. Alma, llegó la señora Elena. Sírvela de comer. ¿Y qué pasó con Ernesto? ¿Ya se arreglaron? Sí, ya. Me ofreció una disculpa. Y también aceptó que cuando Nico salga del hospital le vamos a decir que se ha adoptado. Ay, tu marido es una joya. Lo que es capaz de hacer por tenerte contenta. Aprende a valorarlo. Claro que lo valoro, mamá. ¿Qué fue lo que pasó? Problemas, pero ya se solucionaron. Ay, no sé qué le pasa a Alma, ¿eh? Cada día está más sorda. Alma, la comida de la señora. ¿Podemos hablar? ¿Por qué no me responde? ¿Qué haces? Aquí, viendo unos muebles de baño italianos. Estoy preocupado por Elena. No sé nada de ella. Te acababas de ir cuando llegó. Ya se arregló con Ernesto. Terminó cediendo por darle gusto a Elena. Me alegro. No, pues yo no. ¿Qué necesidad hay de decirle que no es su hijo? Cuando sea más grande, a lo mejor. Aunque yo soy de la idea de no decirle nada nunca. Pues total, ¿para qué? ¿No crees que en algún momento Nicolás se va a preguntar por qué ni Elena, ni Ernesto, ni nosotros pudimos ser sus donantes? Pues que le digan que porque nadie era compatible y ya. ¿Qué manera tan simple tienes de ver la vida? ¿Y qué necesidad de hacerse la de cuadritos? Ay, bueno, ya relájate. Vámonos al cine. No, 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 no. No, ya es tarde. Ay, no, es buena hora. No, mejor otro día. Quiero ver la repetición del partido de fútbol. Ay, qué aburrido. Oh, fútbol. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Ya estoy en mi casa! ¡Lupi! ¡Guau! ¿Pero por qué pasté si no es mi cumpleaños? Porque para nosotros es como si hubieras vuelto a nacer. Bueno, así es. ¿Quieres? Mordida, mordida. Descaso en todo a tu mami. Sí, pa. ¿No puedo ir contigo? No, papacito, no. De momento no. Pero te prometo que en cuanto el doctor te dé permiso, yo te llevo a donde tú quieras. Bueno, dime. ¿Qué te traigo de regalo? ¡Un monster truck! Ay, 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 ay. Sí, sí. Bueno, a ver qué encuentro para mi hijo favorito. No tienes otro, papá. Ah, pues sí, ¿verdad? Pero de cualquier forma, tú eres mi persona favorita. Te quiero mucho, mi hijo. Yo te amo. Te amo, te amo. Bueno, me voy, amor. Voy a perder mi abuelo. Andrea, gracias. Que te vaya muy bien. Te amo, ¿eh? No lo olvides. Te amo, ¿eh? Ay, no sabes el gusto que me da verlos tan felices. Estamos muy contentos, mamá. Te dejo con Nicolás. Sí. Y tú le haces caso a tu abuela, ¿bueno, Nico? Sí, ma. ¿A quién la regresas? Hasta la tarde. Pero cualquier cosa ya sabes que me puedes marcar. Pues está en la oficina. Sí. Recuerda que si salen al jardín se tiene que poner el cubrebocas, ¿bueno? Sí, sí, claro. Tú vete sin pendiente. Te quiero. Bórzate bien. Nicolás está muy bien. Ni parece enfermo. Me da mucho gusto. Ahora sí ya podemos retomar nuestros planes de viaje. Por favor, Andrea, otra vez con eso. ¿No te queda claro que no tengo nada de ganas de salir de viaje? Te aseguro que una vez que estés en el avión vas a estar feliz. ¿Para cuándo pido los boletos? Cuando quieras. Ay, sí. ¿No te vas a arrepentir? Además puedes dejar todo en manos de Ernesto. Y de Mónica. Por cierto. Dime. ¿Ya que eres tan buena para organizar cosas? ¿Por qué no organizas una cena con Mónica y Alfredo? Me pareció un tipazo. Me parece bien. Pues salud. Por el viaje. ¿Bueno? Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas con Alfredo? Muy bien. Bien. Es un hombre muy culto e interesante. Horacio opina lo mismo. Por eso me pidió que organizara una cena. Para salir los cuatro. Horacio. Sí. ¿Qué te parece? Mira, la verdad es que no sé si... Ay, no. No, no empieces con pretextos. La vamos a pasar muy bien. ¿Qué tipo de comida te gusta? Lo que a ti se te antoje. Te aviso por mensaje en qué restaurante. Bye. ¿Hacía Mónica que van a abrir una sucursal en Houston? Sí. Estamos a punto de inaugurarla. Y aún no hemos podido encontrar un director. Es más, he llegado a pensar que... Pues me voy a tener que ir para echar la andar. Ay, ¿nos vamos a vivir a Houston? Ay, qué padre. Solo salía por un tiempo. A ver, sí. Voy a tener que llevar a Mónica porque sin ella soy una novedad. Es mi brazo derecho. Siendo así, me vas a obligar a irme a vivir a Houston a mí también. Porque a esta mujer maravillosa yo no la suelto. Oigan, ¿y cuántos años tienen de casados? Ay, 35 maravillosos años. Ay, nos llevamos tan bien. Tenemos tres hijas, un grupo de amigos entrañables con los que nos reunimos los fines de semana en el club. Jugamos tenis. Horacio tiene un grupo de amigos que juegan póker y yo juego canasta. Tanto tiempo de conocerlos. Y no sabía que hacían tantas cosas juntos. Uy, sí. Es que Horacio es muy reservado. Nunca habla de lo bien que la pasamos. ¿Verdad, mi amor? No, no, no.